Con un lago en su mirada, muy feliz y enamorada, de Lucerna nos llegó y en España se quedó. Bella como una princesa, se nos convirtió en duquesa, un príncipe no llegó, pero a un duque conquistó. Cristina de Lucerna, nacida junto al lago, Cristina de Lucerna, su duque enamorado. Con un lago en sus ojos, ella nunca lo olvida, esos ojos suizos ven ahora a Madrid. Esos ojos suizos, de destellos siderales, ven ahora el hechizo, las aguas del manzanaré. Cristina de Lucerna, nacida junto al lago, Cristina de Lucerna, su duque enamorado, su duque enamorado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cristina de Lucerna Nacida junto al lago Cristina de Lucerna Su tuque enamorado Con un lago en sus ojos Ella nunca lo olvida Esos ojos suizos ven ahora a Madrid Esos ojos suizos de destellos siderales Ven ahora el hechizo Las aguas del Manzanares Cristina de Lucerna Nacida junto al lago Cristina de Lucerna Su tuque enamorado Su tuque enamorado Cristina de Lucerna Su tuque enamorado Cristina de Lucerna